Hola a todos, bienvenidas nuevamente a mi canal. Hoy estaremos hablando sobre un tema muy especial para mí, algo que pues quiero direccionar mi canal en este, porque estoy aprendiendo mucho de ello y pues quiero compartirlo con ustedes. Esta vez quiero hablarles sobre el cuidado de la piel. Sí, cuidado de la piel. Ustedes han visto en mi canal pues mucho sobre maquillaje, pero recordemos que una piel sin cuidados, pues el maquillaje no sirve de nada. El maquillaje no te va a cubrir nada, no te va a ayudar en nada. Hoy quiero hablarles sobre algo muy importante, skin care tips que yo hubiera deseado saber antes de cumplir los 30. Así que si ustedes están interesados en este tema, por favor sigan viendo el video. Ya saben, cuando somos jóvenes, pues se nos olvida, nos descuidamos y nos exponemos al sol de una manera increíble. En mi caso, yo hubiera deseado saber todos estos tips antes de llegar a los 30. Desafortunadamente no fue así, pero ahora que estoy en los 30, estoy tratando de cuidar mi piel lo más que pueda, lo más que pueda, chicas. Y una de las cosas que yo hubiera deseado, uno de los tips que yo hubiera deseado saber antes de cumplir los 30, utilizar un bloqueador solar. Yo me crié en la costa, soy costeña y pues el sol es una de las ventajas de vivir en la costa, verdad. Sol de enero a diciembre prácticamente. Me expuse demasiado al sol durante toda mi adolescencia. Mi piel no es de una complexión pareja. Mi piel es, siempre me veo manchas, pues esas manchas son resultado de haberme expuesto al sol por mucho tiempo sin un protector solar. Ese es el tip número uno que yo hubiera deseado saber antes de que los 30. Tip número dos es tener un buen cleanser, un buen limpiador de rostro. Eso es muy importante a la hora de cuidar nuestra piel porque el limpiador remueve todas las impurezas que en el día acumulamos, ya sea por maquillaje o por sudor, etc. Así que un buen cleanser es perfecto. Les dejo aquí una foto del cleanser que yo utilizo, no lo tengo aquí a mano, pero ese es mi cleanser favorito o mi limpiador de rostro favorito. Es este de aquí. Me fascina, me deja mi piel muy limpia. Tampoco me reseca. Hay que encontrar siempre el limpiador adecuado. Tip número tres es utilizar un toner. Yo estoy utilizando actualmente este que tenemos aquí de la marca SK2. Me gusta mucho. Me ha ayudado porque tiene ácido salicílico. Y pues el ácido salicílico ustedes ya saben que les ayuda con las espinillas. Pues me ha contenido bastante las espinillas. Hace mucho tiempo que no tengo brotes. Así que chicas, recuerden siempre utilizar un buen toner que les ayude a balancear el pH de su rostro. Recuerden que al aplicar, al lavarnos con jabón, pues nuestro pH se desbalancea. El toner lo que hace, ayuda a que el rostro o la piel vuelva a su estado natural. Y pues nos prepara para el siguiente paso. Tip número cuatro es aplicar vitamina C. Esta es la vitamina C que yo actualmente utilizo. Pues antes de cumplir los 30 yo hubiera deseado saber de las propiedades de la vitamina C en el rostro. La vitamina C pues te ayuda a tener un tono de piel más parejo. Te da un tono, te afirma la piel también. Ayuda a prevenir las manchas del sol. Eso sí, hay que utilizar bloqueador solar si te vas a colocar la vitamina C. Recuerden eso, es muy importante. Muy, muy importante pues tener un bloqueador solar en tu rutina. Especialmente si estás utilizando vitamina C. Skincare tip número cinco es utilizar niacinamida. Yes, la niacinamida es muy importante porque te ayuda a mejorar la textura de la piel. Te ayuda a reducir esos poros que a veces están tan dilatados. Pues esto ayuda a que tus poros se vean más reducidos. También te ayuda con las arrugas, las manchas. En fin, esta belleza, esto no tiene que faltar en tu cuidado de la piel. Te recomiendo que si ya tienes 16 años en adelante, empiece a utilizar tu niacinamida. Tip número seis es utilizar ácido hialurónico. El ácido hialurónico se encarga de mantener nuestra piel hidratada. También nos ayuda con la elasticidad del rostro. Ya ustedes saben que pues a cierta edad empezamos a perder colágeno. Después de los 25 he escuchado que ya el colágeno va reduciendo en nuestra piel. Y el ácido hialurónico te ayuda a que la elasticidad de tu piel se mantenga. Tip número seis, la exposición al sol. El sol es demasiado dañino para la piel. No es recomendable si ustedes quieren darse un bronceado en la piel. Lo más recomendable es que compren los bronceadores que venden. Y eso les ayuda a tener la piel sunkiss que ustedes quieren. Pero no se expongan al sol para lograr un bronceado. Y si lo van a hacer, utilicen bloqueador solar. Es muy importante que apliquemos bloqueador solar en nuestro cuerpo. Porque los rayos del sol pues no perdonan. Y ahorita tal vez si estás joven no puedes ver los daños que causen. Pero con el tiempo vas a ir notando todos esos daños que el sol provoca en tu piel. Así que por favor usa tu bloqueador solar. Skincare tip que me hubiera gustado saber antes de cumplir los 30. Mejor dicho este tip me hubiera encantado saber antes de cumplir los 20. No utilizar exfoliantes físicos. Los exfoliantes físicos. Les voy a poner una imagen. ¿Qué a lo que me refiero con un exfoliante físico? Aquí se les voy a estar dejando. Este es un exfoliante físico. Este es de la marca Sun Ives. Este era el exfoliante que yo utilizaba. Y me maltraté el rostro de una manera increíble. Utilizando esta cosa. Que pensé que hacía milagros cuando no lo hacía. Así que pues yo no lo recomiendo para nada. No recomiendo que utilicen ni granitos de azúcar con aceite de oliva. Y pues tampoco lo recomiendo. Estos gran exfoliantes físicos dañan tu piel de una manera terrible. Esas micropartículas exfoliantes que traen son muy dañinas. Porque dañan la capa dérmica de tu piel. Microscópicamente hacen su daño. Que no lo puedes ver. Lo que sientes que se te limpió. Lo de las impurezas que sientes que se te removieron. Pues eso a la larga te va a costar caro. La verdad no lo recomiendo. Siento que causaron un daño a mi piel. Y pues muchas veces es irreversible el daño que causan. Así que por favor chicas. No utilicen exfoliante físico. Es posible. Lo que les recomiendo es que utilicen exfoliantes químicos. Si ustedes tienen ya. No tienen otra opción. Y lo único que pueden hacer es un exfoliante físico. Lo que les recomiendo es no tratar de hacerlo de manera tan agresiva. Este skincare tip que me hubiera encantado saber. Hace muchísimos años. Antes de llegar a los 30. Es informarme qué tipo de piel soy. Es muy importante conocer tu tipo de piel. Porque de acuerdo a tu tipo de piel. Es como tú vas a hacer tu propio skincare. Ok. Es muy importante. Porque no puedes compararte. Pero yo me compraba jabones para rostros grasosos. O sea. Me resecaba la piel de una manera increíble. Y eso lo que causa es que tu piel se ponga. Te la resecas y más sebo produce. Porque está tan seca. Entonces la piel no hace más que seguir produciendo aceites. Para qué. Para protegerse. Entonces. Es muy importante informarse. Qué tipo de piel tienes. Mi piel es en tipo combinación. Yo tengo la zona aquí un poco grasosa. Y el resto es normal. Así que. Es muy importante conocer tu tipo de piel. Infórmate. Cómo puedes saber qué tipo de piel tienes. Es muy fácil. Entra a internet. Y puedes encontrar tantas respuestas. Si ustedes están interesados en un video. Cómo identificar tu tipo de piel. O qué tipos de piel existen. Por favor. Déjenmelo saber en la cajita de comentarios. Y pues yo hago un video para ustedes. Pero mientras tanto chicas. Infórmese. Por favor. Qué van a utilizar. Qué es lo que van a poner en su rostro. Y qué no deben poner en su rostro. Ok. Y pues. Sin más. Yo me despido. Yo espero les haya gustado este video. Les haya sido informativo. Y recuerden que si están en sus 20. Están a tiempo. A tiempo de combatir. Pues. Daños. Que pudieron haberle hecho a su piel. Cuando tenían. Estaban en su adolescencia. O. Prevenir. Daños. Antes de cumplir los 30. Así que. Chicas. Me despido. Muchísimas gracias por acompañarme en este video. Nos vemos. Hasta la próxima. Adiós.